¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video, más en el día de hoy estaremos comprobando qué es lo que sucedería en dado caso que ocurriera un terremoto en GTA V. Pero antes de nada, a ver, si me notan un poco más despeinado de lo habitual es porque me explotó el boiler. Pero no se preocupen, estoy bien. Es que no sé por qué el día de hoy mi cabello se levantó rebelde. Como que ya está entrando en la pubertad. Pero antes de continuar este magnífico video me gustaría que dejaras un buen like o si no te voy a disparar con esta arma. Iba a decir su nombre pero ni siquiera sé qué arma es. El Master Sensei pero es un arma de juguete, no es cierto. ¿Quieres comprobarlo? Ahora sí, sin nada más que mencionar, ¡vamos a comenzar! Bueno chicos, estamos aquí de regreso. Como se estarán dando cuenta, estamos en la peluquería. Más que nada porque a Franklin le creció mucho el cabello. De hecho ya parece vagabundo. Así que bueno, me he decidido cortarle el cabello y la barba. Mira, pero qué cambio, aquí ya tiene cara de bebé. Ok, le vamos a poner esto perfecto. Wow, este estilista creo que es la más rápida del planeta. En 7 segundos terminó a Franklin. Pues nada, nos vamos. Gracias señora, que Dios se lo pague porque yo no traigo dinero. Y pues bueno, nos vamos para nuestra casa. Hoy es un día lluvioso. Pero chicos, hoy lo que vamos a estar haciendo es ver Netflix junto a Franklin. Bueno, está en alto y yo soy una persona muy educada. Así que me voy a esperar. Ok, hay otro alto, me voy a esperar. Ya saben, los modales hacen al hombre. A ver señor, ándele. Oh, ni le hice nada. Eso fue muy extraño, fue como si me hubiera escuchado. Eso fue lo más extraño que he visto en GTA. Muy bien chicos, ya estamos llegando aquí a nuestra casa. Perfecto, nos estacionamos por aquí y nos bajamos. Hoy es un día lluvioso, perfecto para ver películas junto a Chop. No mamá, no, no quiero ir a la escuela. ¿Qué carajo? ¿Chop? ¿Dónde estás? ¿Qué carajo fue eso? ¡Chop! ¡Chop! ¿Dónde estás? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ven Chop! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Chop estuvo cerca. Chicos, como se acaban de dar cuenta, acabo de haber un temblor hace unos segundos. Por suerte, Chop y yo pudimos salir de aquí, aunque bueno, no era muy, muy responsable. Porque ese árbol se pudo caer encima de nosotros. Ok chicos, he subido a Chop aquí al carro y lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a la ciudad. Porque creo que algo ocurrió ahí en la ciudad, en el centro de Los Santos. No sé qué es lo que pasó específicamente, pero sé que ocurrió algo muy, muy feo. Así que bueno, vamos a ir a ver qué tal. Por el momento todo aquí se ve normal, no hay muchos autos por aquí afuera conduciendo. De verdad, hay muy pocos, pero vamos a ver qué pasa en cuanto lleguemos más o menos al centro de Los Santos. Vamos a regresar. Ok, esto sí estuvo feo, eh. Ok chicos, acabamos de llegar aquí al centro de Los Santos y quiero que vean una cosa. Yo ya lo vi y me quedé con cara de... Pero solamente quiero que vean esto. Me voy a poner en primera persona, perfecto. Y vean, no puede ser chicos. O sea, se cayó un edificio. El edificio que estaba al lado del Maze Bank chocó contra el Maze Bank. Y bueno, puede ser suerte o como quieran llamarlo, pero al chocar contra el Maze Bank no se derrumbó por completo. Y no provocó más desastres, más desastres de los que hay por el momento. Porque vean esto, vean cómo quedó la ciudad. Si nos venimos por este sitio, aquí está el tren de Los Santos. El que va por debajo de la ciudad. Y vean, se descarriló completamente. Casi se cae el puente, porque vean esto. Casi colapsa. De hecho, no sé si es muy seguro estar caminando por aquí debajo. Porque vean, parece como si esas piedras se fueran a caer. En fin, vamos a venir por aquí. Quiero explorar un poco más. Por este lado hay un camión que explotó. Quiero subir por aquí antes de nada. Chop está un poco rezagado. Pero no se preocupen, va a venir en un momento. Vean esto. Wow. Esto sí estuvo muy feo. No, miren, se cayó una grúa por allá. Y por aquí hay piedras gigantes. No sé por qué, no sé a qué se deban. La verdad, mira, 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 mira esto. Por aquí está el tren. Ok, sí estuvo feo. Y por cierto, está completamente vacía la ciudad de Los Santos. Eso es muy extraño. Vean esto. Se fue la luz también. Bueno, obviamente, con tremendo terremoto. ¿Cómo no se va a ir la luz? A ver, Chop ya viene por aquí. Genial. Ok, ya nos encontramos donde anteriormente habíamos llegado. Uy, uy, uy. Señor, por aquí no hay paso. Tenga cuidado. A ver, nunca había visto este auto. Nunca había visto este taxi. What the fuck? Eh, señor. ¿Qué le pasa? De verdad, no entiendo. Señor. ¿Qué rayos? Ok, Chop se acaba de ir a nuestra casa porque se asustó por culpa de este tipo. Que por cierto, ya lo saqué del taxi. Y bueno, aquí está asustado. No sé por qué. No sé qué está buscando. What the fuck? Bueno, supongo que estará traumado o algo así. No entiendo, la verdad. Espérate. Esto es un helicóptero. No sé qué habrá pasado para que por un terremoto un helicóptero se haya caído. Ok, pues vamos a continuar. Vean, está saliendo humo todavía. Y de hecho hay fuego por ahí. No sé si están viendo. Esto, esto era un trailer. Lo están viendo, ¿no? Esto que está aquí es un trailer, pero por la explosión, vean cómo quedó. Wow, ni siquiera quedaron ahí las llantas ni nada. Vamos a continuar viendo por acá. La verdad, no esperaba que fuera tan fuerte el terremoto. Digo, por suerte la casa de Franklin no se derrumbó. Pero ese edificio, sí, supongo que porque era viejo o algo por el estilo. O simplemente no estaba bien diseñado. Ok, por acá hay más de lo mismo, más derrumbes. Creo que todos los edificios están bien estructuralmente hablando. What the fuck? Ok, esto está muy, muy feo. Esto es un charco de sangre gigante. Vamos a dejar eso atrás. No me quiero imaginar ni siquiera lo que era eso. Bueno, por aquí hay un contenedor gigante. No sé cómo llegó aquí. Tampoco me pregunten porque no tengo idea. Y bueno, sí hay más piedras. Se derrumbó esta parte de aquí abajo. De hecho, mira, por ahí hay un hueco. Creo que podríamos entrar. Bueno, no, Franklin no cabe. No, no cabría. Ah, no, mira, por aquí creo que sí podemos venir. Ok, perfecto. Genial. Perfectísimo. Y quiero más que nada ver si hay sobrevivientes o algo así. Bueno, chicos, parece como que no hay nadie. Es que me marca un punto azul ahí en el mapa. Eso está muy raro. Es que no veo a nadie, de verdad. What? ¿Es un señor? ¿Pero qué rayos? A ver. No, 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 sí. ¿Por qué está escondido de mí? Señor, salga por aquí abajo. No sea miedoso. Ya pasó todo. Bueno, chicos, ya lo he ayudado a salir de ahí. No sé por qué estaba escondido de mí. Pensaba que le iba a robar o algo así. Es porque soy negro. En fin, pues vente, sígueme o lo que quieras o si te quieres quedar ahí. Mira, ya, ya me siguió. Perfecto. Ok, chicos. Eso está muy raro porque la persona que acabamos de rescatar no quiere venir con nosotros. A ver, ven, por favor. Ven, 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 perrito, ven. No sé por qué no viene. Ya, señor. Ya, venga. Ahí está. Venga, perfecto. Ahí está bien. Oh, se pegó bien fue en la cabeza. Genial. Creo que ya está. Venga. Bueno, chicos, no quiere venir, así que ya saben lo que hacemos con los problemas. Nos deshacemos de ellos. Oh, my God. Ya me está siguiendo la policía. Rayos. Ok, hay una persona corriendo. Eh, no sé qué está haciendo, la verdad. Ok, ya está viniendo la policía. Eso no está bien. Tengo que salir de aquí. Miren, la verdad no me esperaba que fuera a pasar esto de que se cayera un edificio, que el centro de la ciudad esté completamente destruida, que se hayan caído helicópteros y que sobre todo que hayamos rescatado a alguien y no haya querido que lo rescatáramos. ¿Pero qué carajo? ¡Otra vez tú! Mira, míralo, míralo. Ay, no puede ser. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Mira, mira, mira. O sea, fue a reparar su auto simplemente para venir a chocarlo acá otra vez. Y por cierto, eh, ahora que lo estoy pensando, ¿dónde carajo está mi carro? ¿Lo había dejado por ahí? Bueno, me voy a tener que robar este. Ni modo. Ahí está, así funciona. Vámonos para nuestra casa, papus. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, para más cosas de este estilo, dejen un buen like, compartan el video con sus amigos y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí, sin nada más que comentar, like, favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, bitches. Chau. 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 Gracias por ver el video.